Parientes, parientes a la fuerza, esta es mi condena. Carmen jamás me haría eso. Hace unas horas hubieras dicho lo mismo por Andy. Y mira lo que pasó. ¿Por qué no me dijiste que te ayudara? Quería hacer algo sin depender de ti. Mi compañero me dijo que usted es el bueno para conseguirnos los papelitos falsos. Gracias, Itlali, por todo lo que me diste. Son los papeles de divorcio. Vas a ser una mujer libre. ¿Quieres trabajar conmigo? Se me ocurre que podré encargarles un trabajito. ¿Estás enamorada de Pedro o él es otro de tus caprichos? Yo no te tengo que dar explicaciones de mi vida privada. Todo empezó mal. Lo que mal empieza, mal termina. Te prometí que todos los días de tu vida iban a ser muy felices. Hoy te fallé. Pero te prometo que mañana no. Yo vengo a ofrecerte una disculpa. Ese papel todavía no tiene tu firma. Tú decides si se termina aquí o no. Si no fuiste tú, ¿quién dejó entrar a Gina a esta casa? Fui yo, señorita. El final de este está bien triste. Eres una actriz profesional. Compórtate como tal. Pasa, yo pensé que iba a estar contenta de verme después de que te salvé del perrote. ¿Eh? Tú y Andy se ven muy bien en escena. No sé cómo no me había fijado antes. Cada cosa que pasa y que ahora veo, me convenzo más que tome la decisión correcta. Que ese noviazgo no es real. A menos que alguien se encargue de que esa relación se convierta en un noviazgo real. ¿Y a este alguien tiene algo en mente? Obviamente. Ya lo tengo todo pensado. Solo quiero tu aprobación y tu discreción. Ni George ni Carmen se pueden enterar de que yo estoy detrás de todo esto. Sobre todo, Carmen, que no sabes lo que me ha costado que confíe en mí. Cuenta conmigo. Y sobre Carmen, ni te preocupes, al menos no se va a enterar de mi parte. Perfecto. Keep up the good work. Hot stuff. Y pues bueno, la película va bien. Pepe está muy feliz con mi trabajo. Carmen lo está haciendo espectacular. Pero, pa, nada de eso me hace feliz si las cosas están mal entre tú y yo. ¿Quién dijo que están mal? Pa, no tengo tu sangre, pero sí soy tu hijo. Creo que es momento de hablar de todo el desmadre que ha pasado entre nosotros. Está bien. Es más, si quieres, te puedo dar mi bendición para que estés con ella. ¿Qué es lo que te ha pasado? Eh, mira, yo sé que esto es muy doloroso para ti. Eres mi papá. Yo, yo solo espero que encuentres un lugar en tu corazón para entenderme, para perdonarme. Pues, sinceramente, entenderlo no sé. pero perdonarte, claro. Yo ya te perdoné, tú eres mi hijo y yo siempre te voy a perdonar. Yo creo que eso es que son los otros ojos. Se me hace que es el maculelo y su pandilla, compadre. No los vea, no los vea. Pues, según estas listas sí son, compadre. Eh. Que no lo noten, compadre. No los vea los ojos, no los vea los ojos. Camine acá. Para el pecho, para el pecho acá. Eso. Tranquilo, no se vayan a poner acá porque son un titipuchal, ¿eh? Sí, compadre. Pues, órale, compadre, va de una vez, rífesela. Yo aquí me la hago segunda por cualquier cosa. Se pone fe. Acá estoy listo, ¿eh? ¿Y yo por qué? Si usted fue el que quedó con el Néstor. Pues, sí, pero está bien de no ver. Yo lo hice por usted, compadre. Eh, lo hice nada más para que no tenga que dormir en el piso. ¿Ah, sí? Claro. No, compadre, yo creo que mejor lo decidimos como siempre, ¿no? ¿Ah, se va a poner así? Pues, digo. No, está bueno, yo no tengo miedo. Órale, va. ¿Está listo? Listo, compadre. ¿Seguro? Listo. ¿100%? ¿100%? Ahí va. Una, dos, tres. Piedra, pedra, tijera. Piedra, pedra, tijera. Piedra. Uy, escucha. Ay. ¡Mami! Márame, tú bien. ¿Qué estás haciendo? Ay, ya pasa. Yo me quiero ir a mi casa. Ya, ya, ya. Ya estoy harto de estar aquí acostado. No, baby, pero no puedes irte a tu casa. El médico te mandó reposo. No, pero ya me siento mucho mejor. Aparte, extraño mucho a mi familia. Ya, por favor. No sabía que yo te aburría. No, tampoco se trata de eso, palito de queso. Mira, creo que lo único bueno de que me hayan puesto esta madrina fue que estuviste cuidándome todo el tiempo. Y de verdad que muchas gracias por eso, pero supongo que mi familia también está preocupada, así que, aunque sea, deja a mirar a verlos un ratito, ¿no? Baby, ¿vas a ir con tu familia o vas a ver a la tipa esta por la que casi te mueres? No, 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 bonita. Te lo juro que no. Mira, entre Gina y yo no hay nada. Yo lo único que quiero estar es contigo. Ya, no seas así. confía en mí, ¿sí? Hi. Hi, hello. Lara. ¿Y tú qué? ¿Estás aquí o qué? Eh, nada, vine a pedirte perdón por lo que pasó. Yo no te quería mentir, ¿ok? Es que cuando tú me dijiste que para estar contigo tenía que ser otra persona, pues yo me lo tomé súper literal, ¿no? Y por eso, pues hice un perfil y le puse chicano. A ver, ¿qué? Espérate. ¿Cómo que chicano? ¿A qué te refieres? Sí, al perfil falso que es el que me ha dejado pues que tú y yo sigamos platicando. Ya sé que sabes, no te tienes que hacer como la mensa y por eso te quiero pedir perdón. No, ya sé. O sea, que tú y el loco de Alan hicieron un perfil ahora que apostaron, ¿eh? Entre los dos me van a volver loca. O sea, ¿qué tiene que ver Alan aquí? No, ¿sabes qué? Tomás, ya, no te quiero escuchar, de verdad. Alan, ya no de tu casa, mira. Pero, adiós, ya, a su casa. ¿Qué pasa, compaille? ¿Está bien o es un fantasma lo que tú y vienes? Tampoco y no la cuento, compaille, que eso estuvo horrible. Oye, ¿pero qué? ¿Les cobró? Claro que les cobré, pues no viste cómo llegué bien acá. Les dije, a ver, o me trajo la lana de Néstor o la lana, ¿eh? ¿Y le pagaron? Pues no, no me pagaron. Me dijeron que le llegara o que me iban a madrear, que no tenían lana. No, pues que agüite, ¿no, compaille? Yo me lo vi. ¿Y pa' qué le sirve eso que trae colgando debajo el pantalón? ¿Qué pasó? La pistola que le dieron, compaille. La hubiera sacado para espantarlos. No, compaille, ya que me acerqué, estaban bien grandotes, no me los vi pa' acá. Además, me acabo de hacer manicure, no me va a ensuciar las uñas. No, pues sí, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Pues, pues vamos a comprar algo de tomar o algo para, para el mal rato, ¿no? ¿Y con qué lana, compaille? ¿Nomás tenemos lo que nos dio Néstor? Sí. Bueno, pues antes de hacer un panecito pa'l susto, vente, ájalele, ahorita vemos qué hacemos. Ay, compaille. Ay, yo me voy a caminar, que sí estuvo como que fuerte la pelea, ¿eh? No, pues se lo hubiera ido yo, compaille. ¿Lista para tu primer día de servicios completos o si te rica? Yo estoy lista, pero para cumplir la parte del trato y espero que ustedes también. Ya te dije que yo no puedo darte garantía de nada. Lo que sí es que estoy seguro que tú, Kevin, está bien ansioso por darte. Tú me habías dicho que no me quería ver. ¿Cómo vienes de repente venía a decirme que él se va a ilusionar con volver a verme? Bueno, después de saber tu sacrificio, estoy seguro que va a cambiar de opinión. Kevin, por favor, déjame hablar con él, así sea por teléfono. Yo solamente quiero saber si él está vivo. No, no, deja de lloriquear, ponte a trabajar. ¿Vamos a bailar? Un chingo de clientes. ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo digo que si Jorjito ya no quisiera nada contigo, hubiera mandado los papeles con un abogado y no te los hubiera traído él en persona. ¿Tú crees? No, no creo. Estoy segura. Además, ese papel todavía no tiene tu firma. O sea que tú decides si se termina aquí o no. Ahí está mi actriz favorita. Oye, sí sabes, ¿eh? Que a Pepe y a todo el crew les encantó nuestra primera escena. Qué bueno, me alegro. Pero no podemos bajar la guardia todavía. Tenemos que seguir con las acciones de diálogos, desglose de guión y, sobre todo, ensayar más tarde, ¿ok? No quiero. Ah, ok. ¿Todo bien? ¿Pasa algo? Pasa que no quiero. Eso pasa. Pues, sinceramente, entenderlo no sé. Pero perdonarte, claro. Yo ya te perdoné. Tú eres mi hijo. Yo siempre te voy a perdonar. Pues, Leticia ha sido muy detallista y especial conmigo últimamente. O sea, me tiene asombrado. Deberías de volver con ella. La verdad, con Leticia tienes muchas cosas en común. Ella es más... Es más de nuestro mundo. ¿En serio? Antes que nada, yo necesito preguntarte algo. En serio. ¿Qué pasó, güey? No te diste cuenta cuando ibas a entrar por la puerta. ¿Te molestó algo al entrar? Me refiero al par de cuernos de alce que todavía adornan tu frente. Uno dice Robert y el otro Ferguson. No, no. Mira, yo creo que ella ha cambiado. O sea... Sí, yo creo que ha cambiado. O sea, ella... No sé, esta vez parece que realmente se arrepintió. Estoy de acuerdo con George. Además, todos merecemos una segunda oportunidad. Whatever, dude. Yo solo te voy a decir algo. Ten mucho cuidado. Como dice mi abuela. El zorro pierde el pelo. Pero no la maña. Cheers. Bueno, con su firma queda formalizado su divorcio de la señora Leticia y la renuncia a la pensión económica que debería otorgarle. Es lo menos que puedes hacer después de haberme dejado en la ruina. Ahora. Ahora sí estás libre, amigo. Ya te puedes casar con Juliana. No, no. Shh, cállate. Ay, no. Déjalo que se exprese. Roquito, tienes toda la razón. Yo soy una mujer muy generosa y muy amable que cuando algo ya no le sirve, se lo da a quien lo necesita. ¿Es todo? ¿Podemos irnos? No quiero seguir oliendo a taco. Sí, ya es todo. No sé si quieres que te acompañe a la puerta, mi amor. No, mi amor, porque yo sé dónde está la puerta. Gracias. Lo que sí quiero darte es solo un consejo. Si te vas a casar con este, asegúrate de ahorrar porque lo único que tienes son deudas. Y tu único regalo de bodas va a ser eso. Pues, muy bien. A mí me ve le valiendo madre. Tu consejo, ¿cómo ves? Porque yo a la gente la quiero por lo que es, no por lo que tiene. Ay, no, bueno, pero si tú eres el paquete completo. Peluquera, insignificante y bruta. Oh, my God. Te extraño. Yo a ti. No, fíjate, fíjate. Te extraño. Ay, no, es que todavía estoy bien adorado. Oye, es que te extraño mucho. Pues, ¿y ustedes? Eres mi guitarrista favorito. Ya sé, yo también los extraño muy bien. Pero ya ves cómo es la terca de La Paz, ni siquiera me deja pararme de aquí. ¿Por qué estabas con Gina si tú estás con Paz? No entiendo. Bueno, es que... ¿Recuerdas que te conté que su marido andaba desaparecido? Ajá. Pues, ya lo encontramos. Tenían ahí unos polleros secuestrados. No es cierto. Sí, te lo juro. Por eso, pues, preferí irme para allá con ella y no dejarla sola, ¿no? Mira cómo me dejaron los malditos polleros. Pero tú eres el mejor hermano del mundo. Quedito, 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 sí. ¿Step aside? Deja de hablarme en inglés, que no te entiendo nada, Paz. Nada. Quiero hablarte de Pedro. Yo no tengo nada que hablar contigo. No, claro que sí. Lo tienes aquí como perro enjaulado. No, no, no. A ver, yo no lo tengo como un perro enjaulado. First of all, él está aquí porque quiere. Y segundo, por su salud. No hay duda, está muy delicado. ¿Te parece? A mí me parece que lo tienes secuestrado. Él tiene que estar con su familia, Paz. Es que, ¿cómo lo voy a tener secuestrado? Don't worry. Aparte, aquí también tiene a su familia. ¿Aquí dónde? ¿Cómo? Aquí. Estoy esperando un hijo de Pedro. ¿Qué? No. 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 No.